En la secuela guanajuatense del caso Alondra, ayer se presentó en el Congreso del Estado la madre de la joven Alondra, Luna Núñez, para pedir apoyo jurídico. Quiso entrevistarse con el presidente de la mesa directiva, el prista Luis Felipe Luna Obregón, esto a efecto de buscar una reparación del daño. Susana Núñez, madre de Alondra, expuso que a un mes de que la joven fuera arrebatada de su familia para ser enviada a Estados Unidos por una juez de Michoacán, situación que se revirtió cuando se pudo comprobar que ella no era la niña buscada, la niña que reclamaba a Dorotea García, quien como le informé, ya finalmente encontró a su hija. Bueno, dice la madre que un mes después, Derechos Humanos no ha avanzado en la investigación. La madre de Alondra también dijo que no ha recibido notificación alguna sobre la demanda que presentaría la Secretaría de Relaciones Exteriores por la actuación de los agentes de la Interpol. Esta es la madre de Alondra Núñez. No he visto respuesta de los derechos humanos, de que iban a hacer todo lo posible para que se esclareciera todo este caso, de que también las autoridades de aquí de Guanajuato, ellos sí me han apoyado en respecto a... despensan, en eso sí me han estado ayudando. En trabajo, ellos también están trabajando en buscarme algún empleo, pero no veo respuesta mucha porque yo necesito más que nada trabajar para todos los gastos de mis hijos y ahorita estamos apareciendo carecencias de todo. Ahorita he andado con mis hermanas para ayuda de ellas, tanto de alimentos, de cosas para mis hijos de la escuela. Ahí estuvo también el padre de Alondra, Gustavo Luna, quien dijo que solo en los primeros días tuvieron acercamientos con el gobierno federal, pero que después ya no han recibido respuestas ni información sobre la demanda. También mencionó la demanda que presentaría la Secretaría de Relaciones Exteriores. También habló de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tendría el papel, el objetivo de buscar la reparación del daño. Gustavo Luna informó que pretenden viajar a los Reyes Michoacán en busca de todo el expediente para actuar legalmente. Es el padre de Alondra, Alondra Luna Núñez. La demanda no se ha hecho ninguna demanda, por falta de nada. Entonces, como yo nunca he estado involucrado en esto ni nada, quiero ver qué es lo que sigue, que me asesoren, que digan, ¿sabe qué? Se va a meter esta demanda o esto otro. Porque si se fijan, la juez está llevando un caso igual, es el mismo caso, pero lo está haciendo diferente. Entonces, ¿por qué con mi hija lo hizo diferente? Si según ella lo hizo bien, ¿por qué lo está haciendo diferente? El diputado Luis Felipe Luna Obregón recibió a la madre de Alondra. Le dijo que el apoyo que podría darle sería institucional, pero también le pidió que platicara con su expareja. Ellos están separados. Esto dijo el diputado Luna. Ella se acercó a ver al presidente del Congreso, es lo que quiero dejar muy claro, en una forma muy institucional, porque quiere que le escuchen de las consecuencias que ha tenido con posterioridad al evento que todo el mundo ya conocemos, para no repetirlo por lo doloroso que ha sido. Y siente que la niña necesita de cierta atención y sobre todo del seguimiento que tengan que darse por el evento que ella sufrió.